Hola, bienvenidos a este curso online de español que se titula Español Comercial. Me llamo Raji Saxena y soy cadetrático en el Centro de Estudios Hispánicos, Latinoamericanos, Portugueses y Italianos de la prestigiosa Universidad de Valladolero en Nueva Delhi. Hola, bienvenidos a este online de español. En este libro, que tenemos titulado Practical Business Spanish, lo que vamos a hacer es hacer un repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, primero hablamos de los objetivos, la revisión de relaciones bilaterales, la revisión de los slangs distintos en español y luego vamos a concluir este módulo también que es bastante interesante. Y también hay que revisar otra vez todo lo que hemos hecho hasta ahora para tenerlo en la mente. Así que, por favor, ten cuidado con este módulo también, como en otros módulos, y vamos a empezar aprendiendo más y más el español comercial. ¿Ok? Empecemos. Objetivos. En este módulo vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos hecho de módulo número 19 hasta 23. Entonces, los objetivos principales de este módulo serían la revisión de las actividades económicas entre estos países que ya hemos hablado, también ver los aspectos culturales y económicos de estos países, y también reaprender todo el vocabulario específico que se relaciona a estos países y también en cuanto al español de negocios, que es nuestra meta principal de este paper. Entonces, vamos a empezar con la revisión de las relaciones bilaterales India y España. These relationships, bilateral relationship between India and Spain, touched a new high when the Indian High Commissioner to London went to Spain as ambassador in 1958. Our former president, Pratibab Davi Singh Patil, also paid a state visit to Spain in 2009 at the invitation of the King of Spain. This visit was the first state visit to Spain from India. Not only this, the King of Spain, Juan Carlos, also visited India in October 2012. High-level delegations accompanied him including some ministers with important portfolios like foreign affairs, defense industry, energy and also tourism. The present King of Spain also visited India with his princess and it was his first official visit in 2009. He inaugurated the Spanish Cultural Center, which is in New Delhi. There have been many bilateral agreements and treaties between these two countries. Some of the very important agreements are the following. The Agreement on Trade and Economic Cooperation in 1970, Civil Aviation Agreement in 1986, Extradiction Treaty in 2002 and a treaty for amending the Convention and Protocol between India and Spain for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal reason with respect to taxes on income and on capital originally signed in February 1993 in New Delhi. Let us go on to the second part, which is now we are going to deal with another important country, which is India and Cuba. The relationship between India and Cuba have traditionally been warm and friendly. India was amongst the very few countries to extend recognition to Cuba after the 1959 revolution. In addition to maintaining close contacts with each other in various international fora, such as the UN, the NAM, the WTO, etc., they have supported each other's candidature to various UN bodies. India has been supporting Cuba for a very long time. One of the robust examples is its stand against US-supported relations at the UN Human Rights Council. India's culture and civilization is also to be well appreciated in Cuba. Yoga is practiced in Cuba, which is a clear influence of the Indian diaspora, which is living over there for many decades. There is also an increasing interest in Ayurveda and Indian naturopathy in the Latin American country. A bust of Mahatma Gandhi and a statue of the mother of Mother Teresa are there in Havana. Let us move on to the third country, which we found very interesting and which we have dealt with in the previous module, which is India and Ecuador. India-Ecuador started the diplomatic relations in 1969. The Embassy of India in Bogota, Colombia is presently aggraded to Ecuador. Ecuador set up its embassy in New Delhi in February 2005 and a consulate general in Mumbai in 2013. What are the bi-raptal relationships that we have had with Ecuador since 1969? From India, the following bilateral visits have taken place from India to Ecuador. Secretary A. 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 Shishank was present at the inauguration of ex-president Lucio Gutierrez in Quito in January 2003. Arrival of Secretary West in June 2005 for Foreign Affairs Consultation. The visit of Minister of State for External Affairs, Shri Anand Sharma in June 2007. The visit of Minister of State for External Affairs, Shri A. Ahmed in May 2011 for Foreign Office Consultation. The visit of Minister of State for Commerce and Industry, Shri Mati D. Pundeshwari in April 2013. And the visit of Minister of State for External Affairs, General retired V. K. Singh in May 2015. Let us look at the other way. From Ecuador to India, there have also been many important delegations which have visited and some of them are the arrival of the Ministry of Energy and Mines of Ecuador, Mr. Eduardo Lopez in January 2005 and was the keynote speaker at the Petrotech events organized at the Ministry of Petroleum and Natural Gas. The arrival of the Ecuadorian Foreign Minister, Mr. Francisco Carrion-Mena in July 2006. The visit by the Vice Minister of Agriculture, Javier Cevalhoz in April 2008. The visit by the Ecuadorian Vice Foreign Minister for FOCs in July 2008. The visit by the Minister of Foreign Affairs, Trade and Integration, Ecuador in November 2008. The visit by Minister of Foreign Affairs, Trade and Integration, Ms. Maria Isabel Salvador Crespo in September 2009 during the Doha Round meeting at the invitation of the Minister of Commerce. The visit by the Vice Minister of Foreign Trade and Integration, Mr. Francisco Rivadiana in April 2012. So, now that we have dealt with these three countries, let us have a look at the slangs which are typical to these countries in Spain, Cuba and Ecuador. Aquí tenemos 40 palabras que los españoles han ido arrancando en los últimos 40 años. Aviador. La persona que gobierna un aparato de aviación, especialmente si está provisto de licencia para ello. Pero nadie dice ahora el aviador nos avisó de que retrasaba el despegue. Anwar. Prenda impermeable con capucha. Ha ido dejando paso a chabuzquero y a plumas. Tiene origen esquimal y tal vez por eso se fue enfriando su uso. Ambiguí del francés Ambigu. El bar de un cine o un teatro. Se usó desde principios del siglo XX. Ahora decimos vamos al bar o en el descanso, pero nosotros para nuestros abuelos o los abuelos de los hispanoles les pareció más elegante Ambigu. B. Baby-sitter. La persona que cuida niños por horas dio un salto desde el inglés al español como buen cangurú. Y esta fue una buena alternativa del genio del idioma, siempre lento pero eficaz. Bunker. El bunker. Palabra de aquel lenguaje bélico que luego se pacificaría durante la transición. Pero su respuesta no resultarán menos precisos. La cavernera, la ultraderecha, los fachas. Borségui. Aunque sobreviví en América, nadie dice en España Borségui desde que falleció el gran narrador Matías Prats. Padre. Ahora unos se atan las botas y otros se las ponen. Cabás. Ande, vas con el cabás. Se decía cuando alguien se les daba de sobrado. Del francés Cabás, nombraba la cartera de la forma de caja que llevaban los escolares. Quizá con un plumier dentro. Carrosa. Se les arrojaba esta palabra a un viejo que pretendía parecer joven. Aquella actitud que antes mereció tan insunto se promueve ahora desde la publicidad. Carca. Cruce de la abreviación de Caracamel, persona decrépita con carcunda, el de actitudes retrógradas. El carca era feliz en su propia caracasca, pieza rígida que protege lo que contiene. Cochera. Lugar donde se dejaban los coches, generalmente anejo a la casa. Algunos autos se siguen guardando en el mismo sitio, pero este se llama parking, aparcamiento o plaza de garaje. Conjuntero. Los miembros de un grupo musical se conocía como conjunteros. Toco en un conjunto se decía, conjuntaron y o no conjuntaron. Comidiscos. Un tipo de tocadoscos portátil con una ranura por la cual se introducía el vinilio para que se sonase la música. El aparato se comía solo el disco. Ahora lo incluido es la industria entera. D. Dandy llegó al diccionario en 1927, desde el inglés dandy, pero como término despectivo. Petimetre, lechuguino y pisa verde. Más tarde pasó a significar elegante y así se acuñó ya en 1983. LP, de las siglas LP, long play o larga duración. Eran los discos grandes de vinilio para diferenciarlos de los pequeños. El de discóbulo de Mirón, por ejemplo, era un LP. Felato, la caseta donde se cobraban los aranceles por el trasiego de productos ganados entre municipios. Quedan en pie algunas, pero de aquellos tributos más vale no hablar por no dar ideas. Filmina, de film, película. El fotograma que se proyectaba sobre una pantalla. Después, diapositivas o transparencias. Ahora les dicen Slides y PowerPoint. Vamos mejorando, ¿no? Garrotillo. Metáfora del garrote vil. Porque esta enfermedad bloqueaba la garganta y producía así la muerte. La denominación popular fue desplazada por la más culta difteria. Gua. Juego de canicas que tenía por fin de introducir la propia en un hoyito y golpear las de otros competidores para alejarlas del agujero. Algo parecido al golf, pero más violento. Girba. De origen calo, designaba al que mantenía. Luego llegarían los grises y los maderos. Por el color de sus uniformes. El color de los golpes no cambió. Morado, siempre. Gachi. Femenino del calo. Calo, gacho. Hombre. Se refería más bien a las mujeres espectaculares. Salir con un agachi se presentaba siempre como una planta para dar envidia. Menuda gachi. Hi-fi. Abreviación de Hi-Fidelity o Gran Fidelidad. Mal traducido como Alta Fidelidad. Una especie de horno de homo antecedor de término vi-fi. No tiene nada que ver, pero se le parece. Laniar. Se alegraban con lianas, unas grapas que recomponían lo agrietado. El verbo podía tener una segunda vida como metáfora. Lavativa. La forma popular de llamar el enema o clíster. Para aplicar las lavativas había que jeringarse un poquito. Lechería. Ya no compramos leche en las lecherías y pronto no se comprará el pan en las panaderías. Bueno, tampoco se compró nunca la lavanda en las lavanderías. Magnetófono. Aparato para la grabación electromagnética en una cinta. Le sucedieron los casetas y radiocasetas. Pero todos estos términos quedaron borrados por la grabadora paradójicamente. Matiní. De francés Matiní. Función matinal de un espectáculo del cine, circo y también la que se ofrecía a primera hora de la tarde. Sigue habiendo sesiones matinales ya que rara vez se le llama Matiní. Nicky. Parece proceder del personaje Nicky y la película El llamar aquí en puerta de 1949 como ocurrió con Rebecca Hitchcock de 1940. Sé de terreno a Polo, aunque con este nombre la prenda nos salga más cara. Ocal. Nada que ver con Ocal. Ocal es un producto superior. Ocal alivia el dolor. Se le llamaba así a un pimentón usado para conservar la carne. Par 10. Interyección que servía para no mentir a Dios en vano. Par 10. En vez de decir por Dios. Sigue viva en la literatura clásica pero ya nadie le dice si se pilla un dedo en la puerta. PNN. De PNN. Profesor no numerario. La clase baja de docencia universitaria muy reivindicativa. Cuando los no numerarios fueron numerarios nadie les llamó los PN. Pick up. Procedía del nombre en inglés de la aguja que hace soñar el tocadisco. Pick up arma significa brazo alzado. Y de ahí la metáfora con el mecanismo. Pero fue a la baja. Pololos. Pantalones bombachos que usaban las mujeres para hacer gimnasia. Ya solo perviven en los trajes regionales españoles debajo de la engagua. Jamás se ha visto en un gym. Sostén. Por alguna razón esta palabra ha salido derrotada en España ante sujetador. Cada vez tiene menos gente que las sostenga. Sleep. Se introdujo esta palabra en la publicidad como el fruismo del calzoncillo. Casi siempre se trataba de un calzoncillo ajustado. Hoy en día calzoncillo recupera terreno con algura. TECNICOLOR. Del inglés TECNICOLOR. Se aplicaba a las películas en color para distinguir de las del blanco y negro. Seguro que en TECNICOLOR les parecían mejores que en color a secas. TOMA VISTAS. El presidente de la cámara del video grababa en formato cine, tomaba vistas y lo que se pusiera por delante. TENCA. ABRICO CON CAPUCHA. Quizá se nombró así por la semejanza de sus botones alargados y abrochados en presillas con los palos atravesados de los colmenas. TENCAS también. Ahora esas prendas se suele llamar simplemente abrigo. ULTRAMARINOS. Tiendas que vendían productos traídos del ultramar. Después cualquier tienda de comestibles. Hoy casi todos sean arrasados por los supermercados y los hiper. VOCALISTA. El cantante de un conjunto, pese a ser el músico vocal, se le exigía más como consonante. YEYE por la canción SHE LOVES YOU YEYEYE de los Beatles. Después llegaron la chica YEYE de Conchita Velasco y el Madrid YEYE que ganó la sexta. Sí, sí, aún en blanco y negro. Los términos y los comentarios se ciñen al español de España. Ahora acabamos con esta parte y vamos al otro apartado que es el español en Cuba. En Cuba hay maneras distintas. Por ejemplo, camello. Esta palabra se refiere a autobuses en Havana. The term was coined due to the hump shape in the middle of the bus, which is meant to make getting on the bus easier. O HACERÉ UN BUEN AMIGO, o GOOD FRIEND. Radio Bemba hace referencia a las personas que hablan de otras personas por detrás, in reference to a person who gossips or spreads non-official news. Bemba is a slang for lips, so this phrase actually means lip radio, or loose lips as we call it in English. Yuma, una palabra que refiere a los extranjeros a los que preceden de los Estados Unidos. A word used to describe a foreigner or a person from the United States. Gringo is also used, but Yuma is more common in Cuba. Me tienes hasta el último pelo, estoy harto de alguien. This basically means you're driving me nuts and I can't take it much more. Me tienes hasta el último pelo. Rayar la pintura se usa cuando se hay deslealtad. Used to describe cheating on the significant other. Que bola, que pasa, typically used amongst friends, which means, oye, que bola, what's up, haceré, compañero. Cubans used to say friend. Haceré, que bola, friend, what's up, punto. Un hombre raro, a person who's weird, es un tremendo punto. He's a huge weirdo. PINCHAR, trabajar. Estamos pinchando. We are working. Tremendo paquete o puro teatro. Ay, tremendo paquete. Oh my God, so much of drama. JAMA, jamar, se puede usar como verbo o como nombre. Significa comida o comer. Tengo hambre, quiero JAMA. I'm hungry and I want food. Por la izquierda, algo que pasa en secreto. It does not mean to the left, but rather under the table in a figurative sense. Me está pagando por la izquierda. He's paying me under the table. Tipo, tipa. Muchacho o muchacha. It means guy or girl, but the connotation is typically derogatory. Este tipo es idiota. That guy is an idiot. Let us go on to the third country, Ecuador. And see how the Ecuadorian Spanish is different. It refers to a wealthy person, usually one from a fancier neighborhood in Quito or Guayanquil. Quito, Quitof. Use a P or an elongated F to the end of a word which ends in a vowel. And the word will sound superkintenio. And it is a defining characteristic of the accent particular to Quito. That is why many people humorously refer to Quito as Quito or Quitof. Cheeva. It is a typical party bus in Ecuador. Serrano significa mountain person or highlander and is used to refer to the people living in the mountainous regions of Ecuador. Sorroche is altitude sickness. Chendo, just kidding. Linguista, a soccer fan who is a fan of Liga Deportiva Universitaria de Quito or more simply Liga de Quito or La Liga. La Casa Blanca is the stadium where La Liga plays. Muerte Blanca, the Muerte Blanca is a section of the stadium where only the most rebeat fans are seated. Mono, it means monkey but this slang refers to coastal Ecuadorians. Barcelonista, fan of the Barcelona soccer team in Guayanquil. The other major team in Guayanquil is a Melech of soccer. Ornokil, the blend of the word Orno and Guayanquil which is used to curse the unbearable heat of the city. Guayanco or Guayaka or Guayanquil. This isn't necessarily slang because it can be used more formally as in La Comida Guayaka, Guayaka food. Amigero, Amigera. Someone, Amigero is extra friendly and amiable. Timbrame, after you first exchange numbers or when you are making plans to meet up with someone, later you will often hear them say, Timbrame or ring me. Pana, buddy. This one belongs more to Guayaka, but it is also used around the country. Amigis, a reference for friends reserved for girlfriends. Porfis, another version of Porfavos used to say please in the most adorable way possible. De lehi, absolutely. De una, absolutely again. Maande, come again. This slang has a negative historical context traced back to the times of the Spanish conquerors as it was the proper way for the subject to address their rulers. Maande, aso. By ande, aso to the end of the word, it expresses that the thing in the question is large. A few examples of this uses are Buenaso, awesome, instead of Bueno. La Plena, really? Seriously? Bakan, cool. Chevere, cool. This is more common than Bakan in Ecuador. Chaco, time out, or pause. This is used by kids mostly. So, we would like to conclude by saying that in this module, you have revised the characteristics of the relationship between India and Spain, India and Cuba, and India and Ecuador. And you've also seen a particular set of vocabularies related to the culture and the manner of doing business in these specific countries. This module also gives you reference to some words which are particularly used in these countries for communications and atypical slangs or uses this which are typical to these countries. Así que, por favor, tenga cuidado al releer toda esta materia y que lo tenga en mente y por favor que mejore su español comercial lo más antes posible. Muchas gracias.